Yo vivía muy feliz en esta vida Yo vivía muy feliz en esta vida Hasta que llegó aquella mujer Yo pensé que era la dueña de mi vida Pero esa bandida sí que me la supo hacer Me traíse uno con otro, solito me quedé Por eso cantinero, sírvala, sírvala otra vez Ay cantinero, sírvame la llena Que es pa' calmar la pena que llevo en el corazón Sírvase otra y siéntese conmigo Que hoy usted es mi amigo porque vamos a beber Ay cantinero, sírvame la llena Que es pa' calmar la pena que llevo en el corazón Sírvase otra y siéntese conmigo Que hoy usted es mi amigo porque vamos a beber Sebastián Reyes, canta con el alma En el amor nunca debí confiar Me resigné y ya no quiero amar Voy a darle un respiro a mi vida De ahora en adelante pienso disfrutar Voy a darle un destino a mi vida De ahora en adelante me voy a emborrachar Ay cantinero, sírvame la llena Que es pa' calmar la pena que llevo en el corazón Sírvase otra y siéntese conmigo Que hoy usted es mi amigo porque vamos a beber Ay cantinero, sírvame la llena Que es pa' calmar la pena que llevo en el corazón Sírvase otra y siéntese conmigo Que hoy usted es mi amigo porque vamos a beber Música 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 Gracias por ver el video.